¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Aramandes y bienvenidos a un nuevo Empaque Sorpresa, el día de hoy tenemos la continuación de Los Mexicanitos de Fresca, traemos tres envolturas y pues a ver ¿Cuáles nos salen? No se despeguen, porque ¡Comenzamos! Y ya empezamos este programa de Empaque Sorpresa, tenemos una caja de frescas que conseguimos en la tienda, pero ¡ja! Solo venían tres, porque todos los demás ya se los habían acabado, pero está padrísima la caja, dice mira, descarga la app RA de Infinitum escanea el frente del empaque y juégatela con los mexicanitos pues muy bien, ya descarga y juégatela con los mexicanitos realmente lo que a nosotros nos interesa es el empaque entonces vamos a dejar estos dos aquí y vamos uno por uno, ¿no? está claro, como más padre así entonces vamos con el primero que es el Luchín que es el de la lucha libre y pues bueno, vamos a ver qué pulsera nos sale porque son pulseras hechas en México ocho pulseras coleccionables ya tenemos tres pulseras y pues vamos a ver cuáles nos salen y si no, pues las intercambiamos con ustedes los juegos, amigos entonces ya tenemos aquí a Luchín y sacamos nuestra pulsera vamos con el número dos el número dos aquí está y este es Xolito no, no sabes qué pulsera nos sale abrimos esto y aquí está la pulsera la sacamos y el empaque lo ponemos aparte vamos con el número tres y ya son todos porque ya no había más en la tienda pero la caja está padrísima y esta es de las que vamos a volar entonces vamos con el número tres que también salió Xolito nos faltan todavía este la muñeca nos falta la muñeca y el pavo real pero otro día saldrá pero bueno vamos con a ver cuál sale y sacamos el tercero y bueno entonces ponemos aquí las frescas edición especial muy mexicanas con los mexicanitos al grito para festejar el mes de la independencia y bueno salieron tres este pulseras de las ocho y pues vamos a ver cuáles nos salen y vamos a abrir vamos a usar nuestra herramienta unboxeadora uno dos y tres listo y lo padre como lo vemos comentando en otro programa viene con una liga muy padre y aparte estas ligas las puedes usar si tienes muñecas o figuras no lastiman tanto el cabello y los accesorios de las demás juguetes está padrísimo y aquí guardamos la liga y el primero que nos salió es el de mira es el del pavo real no sé cómo se llama el pavo real pero bueno sé creativo imagínate conmigo y aquí este pavo real debe tener un nombre así también padre este el pavo real pero bueno aquí ya salió este no lo tengo está padre vamos con el número dos la pulsera número dos 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 chan chan estamos la liga y abrimos chan 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 ay se ah que caray sé creativo e imagínate conmigo pues tenemos una más para intercambiar ya tenemos dos para intercambiar para intercambiar de las nos faltan como seis pero bueno vamos con el número tres este si es diferente verdad no es no no es el mismo ya tengo dos repetidos bueno uno es mío y el otro lo vamos a intercambiar chan 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 y ah mira justamente es la muñequita dice melate chocolate ajá que bonito está este y aparte tiene sus corazoncitos aquí está la muñequita dice melate chocolate y este estas pulseras están hechas en México en lo cual está muy padre pues para apoyar y pues bueno ya tenemos a melate chocolate chan chan y el otro que nos salió que es sé creativo imagínate conmigo imagínate conmigo y melate chocolate fueron los que salieron en esta ocasión y tenemos repetido ay ay sé creativo imagínate conmigo bueno pues ya tenemos uno más repetido para la colección y para intercambiar muchas gracias bueno amigos por estar conmigo en este nuevo capítulo de empaque sorpresa la próxima semana no sabemos que tenemos vamos a tener algo bien padre eso tenganlo por seguro nos vemos en la próxima soy Bernardo Méndez y están en juegos juguetes y coleccionables bye chau 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 pues ya tú ¡Suscríbete!